Bueno, en Paraje de la Guama, en Cambita, San Cristóbal, tienen una serie de problemas y aquí hay dos dirigentes de la Junta de Vecinos del Paraje de la Guama, de Cambita, en San Cristóbal. Roque Lara Rodríguez, Presidenta, y Ofelia Gravito, que es la secretaria. Buenas tardes, bienvenidos. Cuéntenos, vamos a resumir qué es lo que pasa en la Guama, cuáles son los principales problemas que afectan a esa comunidad. Bueno, los problemas son muchos. Mi nombre es Roque Lara, Presidenta de la Junta de Vecinos del Paraje de la Guama. Yo tengo aquí un pliego de demanda. Háblale al micrófono, por favor. Acerques un poquito más y comience con las demandas. ¿Cuáles son, de mayor a menor? Sí, fíjese. Como primero, necesitamos la terminación de un acueducto que tiene 17 años en construcción. El acueducto más caro al Estado que le ha salido lo tiene una compañía de Loli Saldo, un hermano de Cristina Lizaldo. Ese acueducto, en diciembre fueron y llevaron los hierros para la construcción y no han vuelto por allá. Nosotros le hacemos un llamado al señor Presidente para que tome carta en este asunto, porque ya se nos está yendo de la mano, la paciencia se nos está agotando, porque 17 años construyendo un acueducto, creo que es demasiado. ¿Qué cantidad de habitantes tiene el paraje? Ese acueducto le va a suministrarle aguas a Los Toros, paraje Los Toros, paraje Sterling, paraje El Papayo, paraje Jerónimo, paraje Pueblos Nuevos y una serie más de sectores. ¿Cuántas personas más o menos? ¿Cuántos habitantes? Bueno, ahí estamos hablando de más de 6.000 personas, porque el paraje La Guama tiene 1.200 votos. Y lo único que a nosotros nos molesta es que en 20 años, de 20 años para casa, el Partido de la Liberación Dominicana se lleve el triunfo con más de un 70%, y este es el atropello que nosotros nos hacemos. O sea, el trato es proporcional al apoyo que le han dado los oradores de ese lugar al PLD, ¿no? Exactamente. Para que se mantenga el poder. Exactamente. No resalte eso, Chávez. Continúe, compañero. Sí. Acueducto, ¿qué otro? El otro problema que tenemos es que tenemos una cancha que la construimos en un promedio de 35 años, con uno terreno que nos donó el señor Delfín Rincón Cordero, área Masámbula, que lo adquirió, lo adquirió comprándoselos al señor Cristóbal Lorenzos. Lo terreno de la escuela lo donó el señor Bernardo García Pérez para la construcción de la escuela. Y ahora la ingeniera que fue a hacer la cancha para la escuela, lo que hizo fue que en complicidad con la directora de la escuela y una junta de vecinos, se hicieron, airieron la cancha a la escuela y no se sabe en qué fue a parar el millón de pesos. Nosotros le hacemos un llamado al ministro de Obras Públicas y al ministro de Educación para que no se dejen engatusar por este tipo de personas que no se saben qué invirtieron el presupuesto para la construcción de la escuela de la cancha y sin embargo se nos llevó... La cancha de la escuela. La cancha es de la comunidad, pero ellos la cogieron para las escuelas llevándole la alegría a la comunidad porque la comunidad cuando va a montar un torneo tiene que irse a tierra ajena porque no tiene su cancha. ¿Y no la pueden compartir, la escuela y la comunidad? Porque también a veces en una comunidad tan pequeña tener dos canchas, una para la escuela y una para la comunidad es... No, 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 nosotros no nos ponemos porque los muchachos son de la comunidad. Exacto. Lo que nosotros exigimos es que la ingeniera hizo un contrato y un convenio para ella ponerle palo hasta de oro a las canchas y sin embargo no le ha puesto ni un bombillo de foco y no ha vuelto más. Eso amerita una auditoría entonces. Y la auditoría social de ustedes es fundamental. Inclusive queremos que... ¿Qué entidad está haciendo esa cancha? ¿Quién? ¿Quién? Una ingeniera. ¿Cómo se llama? Olvídese de la ingeniera. Es obra pública. Ah, es obra pública. Sí, obra pública. Por eso es llamado a la pública. En combinación con educación porque educación es que sabe de esto. Entonces ellos ahora están mandando un ingeniero porque no tiene título. Entonces ellos quieren sacarle título, pero quieren incluir la cancha que no está metida en eso. Inclusive le hacemos un llamado a una hija de Lorenzo Florencio Silva, que era blanco, Lorenzo, que era ministro de finanzas y jefe de impuestos internos en los años Balaguer, que una hija que se llama Mirta, para que ella no se deje engatusar de esta gente porque quieren coger la cancha de la comunidad para ponérsela a la escuela. Eso es... Y entonces decir que le hicieron la cancha, pero estaba hecha la cancha. Don Miguel Medina, vamos a resolver esto. Sí, no, 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 eso se va a resolver, usted lo va a ver. Otro problema es que yo hablé con el señor presidente Danilo Medina cuando fue allá a Cambita, sobre un kilómetro de aviones que necesitábamos porque el río está a pocos metros y amenazas, está amenazando el paraje con borralos. Y el señor presidente lo sabe. Entonces queremos hacerle el llamado al señor presidente porque le depositamos una carta. ¿En qué punto sería el paraje La Guama? ¿Ese kilómetro? Que de la Peña Azul hasta el puente de Sterling, un kilómetro más o menos. ¿Obras públicas también? ¿Obras públicas? Sí, aparte de que amenaza el paraje La Guama, ahí incluye también la escuela y la cancha. Es decir, queremos que el señor ministro de Obras Públicas ponga atención en esto, porque ellos no van y supervisan como tampoco están supervisando el acueducto. Porque un agente serio que estuviera supervisando ese acueducto, ese acueducto se ha llevado y yo estoy esperando. ¿Y quién está haciendo ese acueducto? Eso lo están haciendo Loli Sardo. No, no, pero olvídese del apellido, porque si no la institución. Es compañía. No, no, pero la institución. Inapa, 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 Inapa. Inapa. Hay otras instituciones, doña, dentro del gobierno que lo construyen. Permiso. Inapa no supervisa nada porque el director de Inapa fue al otro día de la vaguada en estos días, el director de Inapa fue y el pozo lo borró y ahora nosotros haciendo recoleta para tratar de destapar el pozo y no han podido. Llamo a Inapa y a Inapa, Ingeniero Mazara. Queremos que el ingeniero, como él fue y vio la situación, inclusive los transformadores corren peligro porque el río está a no menos de cinco metros, a no menos de cinco metros. Y Mazara vio eso. Él estaba allá, personalmente, fue allá. Mazara vio eso con los ojos del cara. Sí, personalmente, personalmente, sí. Pero una cosa, sobre el tema del acueducto, 17 años en construcción y no termina. No termina. Ahora la pregunta, ¿qué explicación se le ha ofrecido a la comunidad? No, ninguna. Sobre el retraso en la ejecución de esa obra. Nosotros le estamos diciendo al coronel que en cualquier día vamos a prender eso allá. En cualquier día. Me avisan que yo voy a poner la gasolina. Oígame, oígame. Oígame. Don Roque, Don Roque, no, no, siga. Siga, que lo vamos a apoyar. No se siente más nada. Oígame, me avisa, me avisa. Ya no ha dicho al coronel. Ya no ha dicho al coronel para que llame. De la misma situación, mire, doña Consuelo. Coronel, ayude para que no le preste con poco a fuego. Mire, allá hay un síndico al que nosotros pertenecemos, que antes de ese síndico. ¿De qué partido? Del Partido de la Universidad Dominicana. ¿Usted es del PLD? No, no, no. Yo digo el síndico. Ah, el síndico. El síndico. El síndico lo intervinieron, Salud Pública, cuando era director del Hospital del Pueblecito. Ahora eres síndico. ¿Y para qué ustedes lo eligieron? No, nosotros no, nosotros no, porque nosotros sabemos quién es. Lo que pasa es que ellos compran la conciencia de la gente. Ándala. Y por ahí se mantiene. Patros, por ahí no vamos a llegar a ningún lado. Pero ahí vamos a llegar a Odebrecht. Mire, ese síndico en el paraje, que es un kilómetro, doña Consuelo, en siete años, no nos ha hecho hacer ahí content en una escuela que tiene más de 500 habitantes y caminan por la calle, a cada rato nos estropean a un muchacho, porque no tiene acera y contempla el camino. Entonces nosotros queremos que la Cámara de Cuentas audite ese ayuntamiento. Que yo le aseguro, yo le aseguro que la Cámara de Cuentas debe de ir, debe de ir. A la Guama debe llegar. Óigame, la nómina si llega. Pero oiga, usted sabe por qué arregló 50 metros de... ¿Cómo se llama el síndico? Eduard Antonio Garavito. Eduard Antonio Garavito, te estamos dando funda aquí, para que lo sepa. Y vamos a averiguar en la Cámara de Cuentas lo que te dan a la Guama. Usted sabe por qué arregló... Que no le has hecho nada a la Guama. ¿Oíste? Usted es un gran representante de su comunidad. Usted sabe por qué arregló la entrada de 50 metros del callejón del cementerio. ¿Usted sabe por qué lo arregló? Porque Alicia Ortega fue y vio cómo los perros estaban desflecando ahí los cadáveres. ¿Cómo? ¿Se me entiende? Pero eso es más cómodo. Pues yo no lo he visto, eso yo quiero ver. Eso es más cómodo. Yo que oiga, pero Alicia Ortega fue, no hace 15 días que fue Alicia Ortega. Y los perros desflecaban los cadáveres. Con la cabeza y andando todo. Entonces nosotros queremos que la Cámara de Cuentas vaya y haga una auditoría. Pero una auditoría seria, porque solicité una auditoría hace dos años y fueron los inspectorias ya. Y no hicieron nada. Y ni respuesta nos dieron. Una pregunta. Oiga, pero usted lo que dispara es... Para prestarle atención aquí a los compañeros. ¿A qué organización usted pertenece? Yo. No, yo soy un comunitario. Comunitario. Un comunitario. Inclusive, inclusive, mire, le voy a enseñar esto. Él es presidente de la Junta de Vecinos. Pero no es militante político. No, 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 mire, le voy a enseñar esto, mire. Esto fue una protesta solitaria que yo hice en el Palacio en el 1997 por la carretera de Cambita. Sí. Obrero, piquetea, Palacio. Solitaria. Sí, yo solo fui al Palacio con esto. ¿Qué te dijeron en INAPA, Lea? La lucha, la lucha. INAPA, ¿entra o no entra? INAPA, cojan el teléfono que estamos llamando. Llama a Matara directamente. ¿Aquí lo buscan? ¿Que aquí? No. Y te respondió. Y déjame decirle, si no se quejan, si no reclaman, si no llaman la atención, si no crean un problema público, no le hacen caso. Es como si no pasara nada. Por último, yo quiero que me dé unos minutos, doña Consuelo. Sí, señora, adelante. Mire, nosotros le hicimos una comunicación al ingeniero Radamé del Carmen, director de Dezul. Inclusive, le agradecemos mucho y queremos darle la gracia y que Dios nos le dé vida y salud a la ingeniera Edita Alcántara. Porque esa señora, con 10 lámparas que no donó en diciembre, pudimos alumbrar un poco la comunidad. Porque tampoco el síndico en 7 años ha comprado una bombilla, que se sepa, una bombilla no la ha comprado. Y queremos que verifiquen los otros parajes que están oscuros, totalmente. Una bombilla no la ha comprado en la comunidad. Y la ingeniera Edita Alcántara nos donó 10 lámparas. Ese síndico está, mira. Y con esa 10 lámparas, con esa 10 lámparas, nosotros pudimos pasar la comunidad un poco clara. Entonces, tenemos unos sectores que son sectores de Memelo, Cheo y las Auyama, que se hizo un presupuesto y ya la ingeniera Edita Alcántara nos dijo que ella envió eso para la dirección en marzo. Queremos hacer un llamado. Atención Radamé del Carmen. Para que él nos ayude y nos electrifique, porque ahí son gente ser y están en disposición de pagar el servicio. Usted es un hombre muy consciente. Me gusta su estilo. Usted tiene todo anotado. Muy bien, ¿eh? Es muy prudente. Da las gracias. Porque hay gente que nada más denuncia. Sí, sí. Cuando se hace el trabajo, usted señala cada cosa responsablemente con nombre y apellido. Y Napa. Eso es muy importante. Obras públicas. No sé cómo le ayudamos en eso. En La Guama. Tenemos que repetir esta encuesta. Sí. En La Guama, por favor, aquí está Roque Lara Rodríguez, presidente de la Junta de Vecinos Pará, en La Guama, Cambita San Fritova. El presidente fue por allá, ¿eh? Sí. Oferia Garavito, la secretaria. Entonces, falta la cuestión de la cancha. Sí. Porque el acueducto, la jacera, ese síndico que no ha puesto ni un bombillo en su vida. ¿Qué más? Bueno, nosotros queremos... ¿De qué partido usted me dijo que es el síndico? Del Partido de Liberación Dominicana. No van a votar por ti. Te vamos una campaña en contra para que nadie vote por ti. Doña Consuelo, yo quiero decirle a ustedes, óigame, que eso ustedes pueden ir. En un año no ha ido tres veces ese síndico al ayuntamiento porque él no va. Lo último que hizo fue... ¿Y se hasta vive aquí? Oígame, lo último... ¿Y él vive dónde? No sabemos dónde vive. Lo último que hizo... ¿Y cómo votaron ustedes a la comunidad? Lo último que hizo... Óigame, doña Consuelo, óigame. ¿Usted sabe quién es el síndico? ¿Quién? El presidente de Unión de Junta de Vecinos, Juan Tavares, que se ha apretado para hacerle ¿Pero ese es su líder? ¿Por qué usted no pertenece a una Junta de Vecinos? Sí. ¿Y no está asociada a...? A él, el presidente, pero ahora sí ha puesto en complicidad con el síndico y es el que está representando al síndico, pero tampoco nos resuelve el problema, porque si él no resolviera el problema... Juan Tavares. Bueno, pues bien. Entonces nosotros... Hay un Juan Tavares de los Praditos, es de los Praditos. Entonces lo que queremos es que a nosotros el presupuesto participativo del 40% llegue a nosotros y a los demás parajes, porque no llega a ninguno de los parajes. ¡Ay, no llega nada! Pero el alcalde no trabaja en el paraje, escúcheme, el alcalde en un año no ha ido tres veces al ayuntamiento, y le estamos diciendo que tiene siete años. Bueno, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mire, nosotros lo que queremos es, nosotros lo que queremos es que si en la Cámara de Cuenta, si en la Cámara de Cuenta, oígame, nosotros queremos, Doña Consuelo, Doña Consuelo, nosotros queremos que si en la Cámara de Cuenta los jueces se consideran serios, que no le digas sí, no, que hagan una... Don Roque le vamos a ayudar, a Don Roque Lara y a Doña Fede Agravito, que le acompañan. Pero, Doña Consuelo, no es que nos amenazan, es que nosotros... Es que tiene todos cientos ayuntamientos. Es que el dinero de nosotros no llega, oígame, el dinero de nosotros que pagamos impuestos debe ser hecho, hacer ahí con Tempa, que le garantice... ¿Cuánto presupuesto del ayuntamiento? No, él no sabe. Un promedio, como de tres millones por ahí. No. Le digo a usted que no. Sí, sí. ¿En ese paraje? Sí, sí, Doña Consuelo. Yo voy a averiguar. Tiene tres millones. ¿Cuánto presupuesto del ayuntamiento? Un millón ochocientos mil pesos, está entrando, pero en el cambista. Ellos no cobran impuestos porque las comunidades son muy pobres y no hay... Pero estamos hablando, escúcheme, estamos hablando de seis parajes que tiene el municipio. Ah, bueno. Seis parajes. Óigame, parajes que ninguno se le ha hecho nada porque lo que queremos es que... Sí, te hagan la denuncia, está muy bien. Montado, que nosotros... ¿Él es alcalde de La Guama o de Cambita? No, 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 él es alcalde del Pueblecito porque es a Cambita. Del Distrito Municipal. Sí, del Distrito Municipal. Eduardo, ya tú sabes que mira, te fuñiste porque te vamos a caer arriba. Resuelve su problema. Don Roque, muchísimas gracias. Gracias a Dios. Sí, no, gracias a Dios. Pero diga algo, Pedro. Ofelia Garavito. Es que Roque no la dejó hablar. Pero que... Doña Ofelia en Buda. No, no, no. Lo que pasa es que como ya él... No, es que Don Roque es un habla solo. Es un habla solo. Pero en realidad sí hay algo que me tiene inquieta porque es que Río ya está demasiado cerca de la calle, en la comunidad. ¿Cómo hay en el río? ¿Cuál es el río? Lluvazo. El lluvazo. Ah, sí. El lluvazo dado, el lluvazo. Y entonces estamos cansados de decirle que nos ayuden a construir un muro o algo y que va, nadie hace nada. Y si usted no tiene un acueducto bueno, que funcione bien, ¿qué tipo de agua beben ustedes? ¿Cuál es el agua que toman ustedes? No, la compramos. O sea... Compramos el agua. Aparece un camión que llena el tanque ahí en el río. En el río y la echa como agua potable. Y para manejarnos, la compramos los camiones que van, que a veces la compramos con miedo, porque yo he visto algunos camiones de eso también bregando con cosas... El acceso a agua potable es uno de los índices más importantes del desarrollo humano en una sociedad. Pero cuando Balaguer hizo el Plan Nacional de Acueductos Rurales, ustedes lo atacaron y le dijeron bien a Balaguer Barilla y Cemento. A lombriz. Hizo el Plan Nacional de Acueductos Rurales, Planar 1, Planar 2, Planar 3. Y yo lo apoyé. Claro, es lo que tú apoyaste. Toda la oposición, todito en la oposición, diciéndole Barilla y Cemento a Balaguer. No, no, no. Roquelana. Que viva Balaguer. O Filia Garavito. Y de la Junta de Vecinos, de La Guama, en Campito, San Cristó. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo les acompañamos. Gracias por habernos escuchado. Gracias a ustedes por venir. Usted nunca ha sido Balaguerita, ¿verdad? Te vamos a dar seguimiento. Nunca Balaguerita. Sí, sí. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!